En este vídeo te vamos a mostrar cómo ganar 25 dólares gratis en Bitcoin gracias a Nexo. Antes de nada y para poner en contexto, Nexo es una plataforma de intercambio de criptomonedas pero que también nos ofrece una serie de herramientas muy interesantes para ganar ingresos pasivos con nuestras criptomonedas, ya que podemos prestarlas y obtendremos un retorno pasivo o por otro lado también podemos hacer préstamos directamente para obtener dinero para lo que nosotros queramos. Además los activos que tiene esta compañía están protegidos por Ledger, una de las empresas más punteras dentro de la seguridad en el mundo de las criptomonedas. Si pasamos por productos, aquí podemos ver diferentes productos que nos ofrecen entre los cuales tenemos aquí la tarjeta Nexo con la cual por gastar nuestras criptomonedas en cualquier parte del mundo vamos a obtener un 2% de retorno en cashback. Próximamente estaremos realizando un nuevo vídeo explicando cómo solicitarla y cuando nos llegue estaremos probándola para compartir nuestra experiencia. Si te gustaría ver este vídeo ya sabes déjate un buen like y suscríbete activando la campana de notificaciones. Y ahora ya si no me enrollo más pasemos a ver cómo conseguir estos 25 dólares gratis en bitcoin así que empezamos. Y bien para llevarte estos 25 dólares gratis en bitcoin como siempre tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo te llevará a esta nueva ventana en la cual está todo explicado en cuatro simples pasos. Paso número 1 debemos crear una cuenta. Paso número 2 debemos verificar nuestra identidad. Paso número 3 debemos recargar nuestra cuenta con un mínimo de 100 dólares o más en cualquier activo que esté admitido por la plataforma y debemos mantener estos 100 dólares en Nexo durante un mínimo de 30 días. Además durante estos 30 días por tener estos 100 dólares generaremos un interés en la criptomoneda que tengamos ya que tiene esta opción esta herramienta para generar intereses pasivos. Por último pasados 30 días recibiremos estos 25 dólares y podremos retirarlo sin ningún tipo de problema. Es decir podremos retirar los 100 dólares que hemos depositado más las ganancias que nos han dado por hacer staking y también podremos retirar estos 25 dólares en bitcoin. Algo muy interesante de Nexo es que no nos cobran comisión por hacer retiradas. Realmente muy fácil para crear la cuenta tienes este botón simplemente clicas en esta opción te llevará a esta nueva ventana, pones tu correo electrónico, una contraseña, aceptas términos y condiciones y le das a suscribirse. Te llegará un mail de confirmación simplemente lo confirmas y listo. Ya tenemos la cuenta creada vamos a iniciar sesión y a continuación debemos verificar nuestra identidad. En mi caso estoy haciendo todo el proceso directamente desde el navegador del ordenador pero puedes hacerlo también directamente desde la aplicación desde tu Android o iOS sin ningún tipo de problema. Bien para verificar la identidad vamos a la pestaña de nuestro perfil y aquí dentro en mi perfil te aparecerán estas tres opciones que tienes que chequear con el check verde. La primera de ellas es la verificación del email, la segunda es la información personal y por último nuestro KIC, básicamente nuestra identificación de verificación. Puede ser con un DNI, con un pasaporte o con un carnet de conducir. Esto ya es opcional. Simplemente verifica estos tres pasos y listo te va a tardar menos de cinco minutos. Una vez tengamos nuestra cuenta verificada ya podemos realizar el depósito. Estamos en la pestaña de dashboard y aquí abajo haciendo un poquito de scroll vamos a encontrar todas las criptomonedas que tenemos disponibles dentro de Nexo. Como puedes ver realmente tienen muchísimas criptomonedas y seguro que encaja con la que tú necesites. En este caso nosotros para evitar la volatilidad preferimos hacerlo directamente en una stablecoin. Puede ser USDT, USDC, BUSD, etc. Tenemos diferentes opciones pero en este caso nosotros preferimos hacerlo en USDT ya que nos va a dar hasta un 16% de rentabilidad por tener aquí simplemente estos USDT. Para depositar fondos simplemente clicamos sobre esta pestaña de gestionar carteras y directamente seleccionaremos la red por la cual queremos transaccionar. Nos da tres opciones. Tenemos Ethereum, RG20, la de Polygon y por último la de Binance Smart Chain. La más económica de estas tres generalmente siempre es Polygon así que vamos a seleccionar esta billetera y aquí nos genera ya directamente esta dirección para recibir aquí nuestro Tether. Tether dentro de la cadena de bloques de Polygon. Podríamos hacerlo en las otras dos que hemos indicado pero en este caso y para el ejemplo lo vamos a hacer directamente en Polygon. Simplemente una vez generada copiaríamos esta dirección y nos iríamos a Binance, a BitGet, a Bit2Me o al Exchange en el cual tengamos los fondos y directamente hacemos un depósito. Una vez tengamos la cantidad de mínimo 100 dólares en nuestro balance ya únicamente nos queda esperar durante 30 días para recibir estos 25 dólares gratis en Bitcoin. Si quisieras intercambiarlas o hacer cualquier cosa tienes aquí todas las opciones. Por ejemplo para el intercambio podríamos vender directamente por otra criptomoneda. En este caso yo tengo un poquito de Bitcoin. Podría darle a convertir por ejemplo a la moneda Nexo que es su propio token nativo. Vamos a decirle un 25%. Simplemente previsualizaría este intercambio. Como puedes ver no me va a cobrar nada de comisión que esto está muy interesante. Le daría a intercambio de BTC por Nexo y listo. Esto lo puedo hacer por cualquier otra criptomoneda de forma fácil. Simplemente seleccionas en esta opción las criptomonedas que tú quieras por la otra que tú quieras. Realmente bastante sencillo y muy intuitivo. Volvemos a Dashboard y tenemos otras opciones que son bastante interesantes. Entre ellas tenemos aquí directamente en las notificaciones los intereses que me va generando todos los días en Bitcoin. Únicamente tengo 26 dólares en Bitcoin pero como puedes ver todos los días me va generando Satoshis. Ocurre lo mismo si tenemos cualquier otra criptomoneda. Tendrás un porcentaje de interés distinto en función de la cripto y demás pero en cualquier caso únicamente por tenerlas en Nexo vas a estar generando criptomonedas gratis. Aquí también tenemos otra opción muy interesante que es la de pedir un préstamo ya que nosotros estamos prestando nuestras criptos y hay otras personas que también podríamos ser nosotros que podríamos obtener préstamos. De hecho es desde aquí desde donde vienen estos intereses de las personas también que están pidiendo préstamos. Vamos a simular un pequeño préstamo. Para ello vamos a seleccionar la cadena de bloques. Vamos a decirle TRC20. Seleccionamos la criptomoneda Ether, USDT y a continuación le decimos el saldo que nosotros tenemos ya que este será nuestro colateral para que nos dejen los fondos. En este caso por 25 dólares que tengo yo aproximadamente ahora mismo en la cuenta me estarían prestando únicamente 13.44 pero me dice que el mínimo para hacer un préstamo sería de 50 dólares pero en cualquier caso no pasa nada porque únicamente es para explicar cómo funciona. Aquí abajo tienes también términos y condiciones y demás simplemente le darías a borrow y listo. Automáticamente tendrías los fondos en tu balance y podrías hacer uso de ellos para lo que tú quieras. En cualquier caso como acabas de ver la plataforma es bastante sencilla e intuitiva realmente es muy muy sencillita de utilizar pero si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de telegram. De momento lo vamos a dejar en este punto como acabas de comprobar es realmente muy fácil utilizar nexo y para llevarnos los 25 dólares únicamente debes seguir estos cuatro pasos crear una cuenta verificar tu identidad realizar un depósito de mínimo 100 dólares o más y por último mantenerlos durante 30 días. Te animo a que lo aproveches porque son 25 dólares muy muy buenos y muy fáciles de conseguir. Si quieres conseguir más oportunidades para ganar criptomonedas gratis estamos subiendo un vídeo al día por lo tanto te animo a que le des un vistazo a los últimos vídeos que tenemos en el canal ya que tenemos múltiples formas para llevarnos todo tipo de criptomonedas totalmente gratis entre las cuales me gustaría destacar el airdrop de Mel que subimos ayer mismo el vídeo y realmente es un proyecto muy interesante es un neobanco descentralizado el cual tiene un potencial a futuro brutal. Te animo a que veas el vídeo y a que reclames este airdrop. Y bien ahora ya sí espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es 100% gratis y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao Gracias.